Gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Esto es de primera mano. Soy Gustavo Adolfo Infante y estoy en condiciones de decirles que Talina Fernández desafortunadamente está viviendo sus últimos momentos de vida. Tiene una leucemia, está inconsciente, está hospitalizada de urgencia y Coco, su hijo, la reporta como los últimos minutos. Un beso, Talina, hasta donde está. Y también Manuel Velasco rompe el silencio y nos dice...